Un rugido de viento bravío Llegó hasta la sala Donde a solas decían mucho que siento por ti Simulabas oír y entender todo cuanto te hablaba Mas toda tu mente estaba con él Levanté de mi asiento y golpeé fuertemente en la mesa Derramando una copa de vino que tomabas tú Me sangraron sin piedra las venas Se nublaron de rabia tus ojos No aceptaba que en tu pensamiento no estuviera yo Pensabas en él, sí, sí, pensabas en él, sí, sí Mientras yo te hablaba de mi sentimiento, de mi gran amor Pensabas en él, sí, sí, pensabas en él, sí, sí Sabiendo que digas con todo mi cuerpo que muero por ti Aún recuerdo tu perro ladrando viéndome la cara Solidario como fiel amigo aferrado a ti Redoblé mi bravura encendida Porque eres celo, la envidia y el odio colmaron mi ser Pensabas en él, sí, 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 pensabas en él, sí, sí Mientras yo te hablaba de mi sentimiento, de mi gran amor Pensabas en él, sí, sí, pensabas en él Sabiendo que vibras con todo mi cuerpo que muero por ti Música Pensabas en él, sí, 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 pensabas en él Mientras yo te hablaba de mi sentimiento, de mi gran amor Pensabas en él, sí, sí, pensabas en él Sabiendo que vibras con todo mi cuerpo que muero por ti Música 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 Música